Intentando mandar saludos desde Oaxaca hasta Asturias, España. Claudia Martínez, permítate que te queremos muchísimo. Roberto, también te queremos muchísimo. Gaby, en Querétaro, vamos a saludar a mi Gaby. Ok, yo voy a intentar bailar esto porque de plano, bye. Cuando te quiero cada día, es difícil que me enamoramos desde que te vi. En Belos, como la B, en Co장 con la Tierra porque sabe que no estás. Y la B, en La H, 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 en La H. y 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